¡Hola a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a la sección retro y este retro se lo vamos a dedicar a este de aquí que ya lo conocéis bastante o aquel de allí ¡Uy madre mía! ¿Cómo es? ¡Ahí! Pues eso, volvemos a la sección retro, ya sabéis que la primera película de Chucky se estrenó en 1988 así que vamos a repasar como hacemos en esta sección todo lo referente a la saga, es una saga que sigue viva actualmente vamos a repasar como se creó, como se inició, las películas que hay, como se llevaron a cabo todas esas películas si existen videojuegos, si existe merchandising, que eso lo sabemos todos y es un apartado del que no voy a hablar mucho hablaremos también de los cómics y novelas que existen sobre esta saga en fin, un amplio repaso a lo extenso de la saga de Chucky y además aprovecho para anunciar que voy a hacer retro de sagas bastante potentes como por ejemplo va a ser Halloween, como por ejemplo Viernes 13, Hellraiser voy a hacer un extenso de todas estas sagas porque hay mucho material que contar y el retro no tiene por qué ser solamente de películas así que vamos con este John Carpiz retro dedicado a Child's Play ¡Comenzamos! Pues nada, vamos con el retro de nuestro muñeco favorito Child's Play es una franquicia de terror que comprende 8 películas slasher las películas se centran principalmente en Chucky, un famoso asesino en serie que escapa de la muerte al realizar un ritual voodoo para transferir su alma a un muñeco good guy esto en las 7 primeras, ya sabéis que en el reinicio es un robotito la película original Child's Play se estrenó en 9 de noviembre de 1988 ha generado 6 secuelas, una nueva versión, cómics, un videojuego, productos vinculados y una próxima serie de televisión y de todo esto vamos a hablar en este vídeo primero hablaremos del nacimiento de la franquicia dejar claro que eso que comentan en otros lugares de que se basaron en la historia real del muñeco Robert para crear a Chucky es totalmente falso aunque ya hable de eso en un vídeo lo recuerdo para los despistados es más, cuando le preguntaron a Don Mancini por esto hace unos años creo que cuando se estrenó Kurs confesó que no conocía ni siquiera la historia de ese muñeco hasta que se lo preguntaron AL TURRÓN el guionista Don Mancini concibió la película por primera vez mientras estudiaba cine en la Universidad de California, Los Ángeles él se inspiró por el consumismo de la década de 1980 Los Cabbage Patch Kids Trilogy of Terror y el episodio de The Twilight Zone de la que por cierto tenéis un retro en este canal The Living Doll el productor ejecutivo de la película David Krishner que produciría las 7 películas de la saga Chucky y la futura serie siempre había querido hacer una película sobre un muñeco asesino después de leer Los Asesinatos de la Casa de Muñecas El director Tom Holland también ha afirmado que los muñecos MyBuddy jugaron un papel en el diseño de Chucky y a esto se hace referencia en el remake del 2019 ya que los muñecos de esa versión no son Good Guy sino Buddy En el guión original de Don Mancini llamado Blood Buddy el muñeco se iba a llenar de sangre falsa que le permitiría sangrar si se jugaba bruscamente con él y cobraba vida después de que Andy mezcla su propia sangre con la del muñeco el muñeco cobraría esa vida representando la ira reprimida de Andy y sus víctimas serían los chavales que le hacen bullying en el colegio El guión original de Mancini habría sido una historia de fantasía que trataba sobre el efecto de la publicidad y la televisión en los niños también fue escrito para jugar un poquito con la audiencia y jugar con la ambigüedad de quién era el asesino real si era Chucky cobrando vida o el propio Andy que había dicho que Chucky cobraba vida y era él el que mataba Este final, por cierto, se utiliza en la película La Venganza de Pinocho Charles Mann, atención, el mítico director y creador de la saga Puppet Master expresó interés en rodar ese guión pero como no pudo, pues creó su propia franquicia, Puppet Master Cuando el guión finalmente fue aceptado por United Artists fue reescrito por John Laffia para hacer que el personaje de Andy fuera mucho más comprensivo John Laffia, por cierto, después se convertiría en el director de la segunda entrega En el tratamiento original de Laffia, el alma de Charles Leroy habría sido transferida al muñeco después de ser ejecutado en la silla eléctrica mientras se fabricaba en una línea de montaje de muñecos Hay que decir que Tom Holland fue el que creó el personaje de Charles Leroy William Fredkin, Irving Kessner, Robert Wise y Joseph Ruben fueron contactados para dirigir antes de que Tom Holland Este no, este, este no, este, fuera contratado como recomendación de Steven Spielberg El nombre completo de Chucky, Charles Leroy, se deriva de los nombres de los famosos asesinos Charles Manson, Lee Harvey Oswald y James Earl Ray Cuando Holland entró al proyecto, cambió la muerte de Charles y añadió los elementos vudú que hoy en día conocemos Y así nació Child's Play Película de terror de 1988, dirigida y co-escrita por Tom Holland y producida por David Krisner, a partir de una historia de Don Mancini Es la primera película de la serie Child's Play y la primera entrega en presentar al personaje de Chucky Está protagonizada por Catherine Hicks, Dina Manoff, Chris Sarandon, Alex Vincent y Brad Dourif como la voz de Chucky y por tanto, Charles Leroy Recaudó más de 44 millones con un presupuesto de 9 que se convirtió en el título de culto y era un éxito de taquilla inesperado que generó toda una franquicia Child's Play fue distribuida por Metro Golden Major aunque los derechos de la serie fueron vendidos posteriormente a Universal Pictures en 1990 justo antes de que comenzara la producción de Child's Play 2 Metro Golden Major retuvo los derechos de la primera película para poder seguir vendiendo cosas sobre ella y como tal, creó también el reinicio del año 2019 El vudú y el terror se apoderan de un muñeco de aspecto inocente habitado por el alma de un asesino en serie cuando Andy Barclay, un niño de 6 años de edad asegura que Chucky, su nuevo muñeco ha arrojado violentamente por la ventana a su niñera nadie le cree pero una larga serie de horribles asesinatos conduce al detective que se ocupa del caso hasta el muñeco y entonces descubre que el auténtico terror no ha hecho más que empezar el malvado muñeco pretende transferir su diabólico espíritu a un ser humano y el pequeño Andy parece ser el candidato perfecto Child's Play es una de las pocas sagas que no tiene un tema principal en toda la franquicia en este caso la banda sonora fue compuesta por Joe Renzetti en este caso la banda sonora fue compuesta por Joe Renzetti Universal tras adquirir los derechos de la saga se encargó de todas las secuelas la primera de ellas fue Child's Play 2 en 1990 secuela directa de Child's Play escrita por Don Mancini y dirigida por John Laffia uno de los coautores de la primera peli se desarrolla dos años después de la primera película la trama sigue a Charles Lee Wright continuando su búsqueda de Andy Barclay quien vive en una casa de acogida y quiere encontrarlo para transferir su alma y salir de ese puto muñeco la película está patronizada por Alex Vincent de nuevo como Andy Gerrit Graham y Jenny Aguder que son los padres adoptivos de Andy y Christine Elise McCarthy como Kyle la hermanastra de Andy obviamente Brad Dury vuelve como la voz de Chucky es la aparición debut de Adam Wiley Child's Play 2 fue lanzada el 9 de noviembre del 90 exactamente dos años después del lanzamiento de la primera peli la película recaudó 35,8 millones en todo el mundo y tiene un índice de aprobación del 40% en Routentomeutos basado en 16 opiniones le continuó Child's Play 3 hay que comentar que United Artists lanzó la obra original en el 88 y enseguida por el éxito que tuvo dio luz verde a la segunda parte la secuela estaba en producción bueno en preproducción cuando un ejecutivo de la United Artists le dijo al productor David Kirchner que la película se había suspendido porque el estudio estaba a punto de ser adquirido por el grupo australiano Kintex que decidió que no le interesaba hacer películas de terror y que solamente quería un contenido family friendly Paramount Pictures, Warner Bros, Columbia Pictures 20th Century Fox, The Price Company Carolco, New Line Cinema e incluso Walt Disney Studios sí, Disney además de Universal Pictures expresaron su interés en recoger ellos los derechos cinematográficos de esta saga y de sus secuelas con Universal ganando la oferta de los derechos porque Steven Spielberg otra vez ayudó de nuevo a Kirchner juntos Spielberg y Kirchner convencieron a Sid Seinberg que era de Universal para que aceptara la compra de sus derechos o sea que Spielberg estuvo bastante involucrado con Chucky y por eso pudimos verlo en Ready Player One porque es un personaje que a él le encanta la banda sonora en este caso es también diferente a la película original y fue compuesta por Grimer Rebel quien después volvería aunque cambió también otra vez el tono para Pride of Chucky vamos con Child's Play 3 una película de 1991 la tercera entrega de esta serie de películas fue escrita por Don Mancini y dirigida por Jack Bender de nuevo con Brad Durydiff como la voz de Chucky aunque se lanzó 9 meses después la historia tiene lugar 8 años después de los eventos de Child's Play 2 y un mes antes de los eventos de Bride of Chucky que se realizó 7 años después fue producida de nuevo por David Kirchner la película se hizo famosa en el Reino Unido cuando se sugirió que podrían haber inspirado los asesinatos en la vida real de los niños británicos James Bulger y Susan Kapper para saber mucho más de esto tenéis un vídeo sobre Child's Play y su vinculación y la polémica en estos asesinatos en este canal así que ya sabéis podéis ir allí enseguida Child's Play 3 fue inmediatamente a producción después del éxito de Child's Play 2 esto presionó a Don Mancini para que redactara una historia en un tiempo muy limitado inicialmente quería introducir el concepto de múltiples Chucky en esta película es decir debido a que Chucky nace en el tanque de plástico se supone que muchos Chucky contendrían el alma de Chucky y no solamente uno pero debido a limitaciones presupuestarias y también por tiempo la idea fue finalmente descartada Mancini más tarde utilizó este concepto para la secuela del 2017 Cult of Chucky aunque obviamente de manera totalmente diferente Child's Play 3 abrió en segundo lugar detrás de The Game a 5,7 millones durante el fin de semana de cuatro días coincidiendo con el día del trabajo del 91 y Los Ángeles Times llamó como números lentos terminó su carrera teatral en 15 millones de los Estados Unidos y con un total de 20 millones en todo el mundo con estas cifras y con esa polémica que hubo con los asesinatos Child's Play 3 o Chucky en general se ocultó en un cajón hasta 1998 Andy Barclay cumple los 16 y entra en una academia militar mientras el codicioso presidente de la empresa de juguetes Play Pulse decide resucitar la popular línea de muñecos Good Guys cuando la cadena de montaje recrea el primer muñeco a partir de una masa de plástico derretido el espíritu de Chucky regresa con renovadas intenciones de alcanzar su objetivo y vengarse de Andy esta entrega fue la primera en recibir nominaciones a premios curiosamente premios Saturn a mejor película de terror y mejor interpretación de un actor joven a Justin Wallin y los Fangoria Chance and Awards nominaron a Andrew Robinson como mejor actor de reparto si, Justin Wallin en esta película era el Andy Barclay de nuevo la música fue compuesta por alguien diferente y en este caso contó con dos compositores diferentes Cory Lerios y John Landrea fueron los que crearon la composición musical de esta entrega y como hemos dicho siete años después en cuanto al tiempo real pero un mes después en cuanto al tiempo de la trama tiene lugar La Novia de Chucky en 1998 película que pese a quien pese revitalizó la saga eso sí, cambiando las bases de lo visto hasta ese momento La Novia de Chucky es un slasher con comedia negra escrita por Don Mancini y dirigida por Ronnie Yu es la cuarta entrega de la franquicia Chessplay Ronnie Yu fue elegido para hacer Freddy vs Jason tras ver su trabajo en esta película la película está patronizada por Jennifer Tilly como la voz de Tiffany y Brad Dewey con la voz de Chucky John Ritter Katherine Hale y Nick Stabile a diferencia de las tres primeras películas Bride of Chucky da un giro notablemente hacia el humor no continúa el concepto de un niño en posesión del muñeco sino que se centra principalmente en Chucky y en Tiffany la película fue lanzada el 16 de octubre de ese 1998 y recaudó 50 millones en todo el mundo con un presupuesto de 25 millones lo que la convirtió en la película más taquillera y sigue siendo de toda la saga fue seguido por Sid of Chucky después del lanzamiento de Chessplay 3 Don Mancini y David Kirchner decidieron que la serie requería una nueva dirección y decidieron no traer de vuelta al personaje de Andy Barclay el trabajo en la película comenzó en el 96 inspirado en el lanzamiento de Scream y se lo que hicisteis el verano pasado Ronnie Yu fue contratado para dirigir la película después de que Kirchner y Mancini estuvieran impresionados por su película La novia con el pelo blanco y él aceptó a cambio de una mayor libertad creativa y da capacidad de contratar a sus colaboradores Peter Pau y David Wu de Hong Kong Mancini afirma haber decidido crear el personaje de Tiffany después de ver una copia de La novia de Frankenstein en una tienda de vídeos y Jennifer Tilly fue elegida como el personaje en gran parte debido a su gran papel en Bond Graeme Rebel volvía tras Chessplay 2 para componer de nuevo la música aunque si las escucháis son totalmente diferentes el guante de Freddy Krueger de Pesadilla en Elmer Street la máscara de Jason Voorhees de Beerers 13 la máscara de Michael Myers de Halloween y la motosierra de Leatherface de La matanza de Texas aparecen en la película durante el principio de ella como un guiño a todos esos slasher icónicos de la época Chucky comenta ahora por qué esto parece tan similar tras la muerte del jefe de policía Warren en referencia al cenobita Pinhead la historia sigue a Tiffany Valentine la novia del infame asesino Chasley Ray resucitando al muñeco diabólico Chucky quien la asesina y traspasa su alma al de una muñeca aliándose para buscar nuevos cuerpos humanos que poseer en premios fue nominada de nuevo pero además ganó premios Saturn nominaron a Bright como la mejor película de terror y a Jennifer Tilly como la mejor actriz incluso nominaron a Don Mancini como mejor guionista el Fanta Festival nominó a Tilly como mejor actriz y a Bright por los mejores efectos especiales ambos premios fueron ganados el Festival de Cine Gerard Mer otorgó a Ronnie Yu el premio especial del jurado y MTV Movie y TV Awards nominó a Chucky como el mejor villano la semilla de Chucky conocida también como el hijo de Chucky es una comedia slasher del año 2004 y la quinta entrega de Child's Play secuela de la novia de Chucky la película fue escrita y dirigida por primera vez por Don Mancini quien creó la saga y ha escrito todas las películas obviamente excepto el remake con esta entrada Mancini hizo su debut como director la película se desarrolla seis años después de Child's Play 3 y Bright of Chucky y sigue a un joven muñeco llamado Glem el hijo de Chucky y Tiffany que resucita a sus padres y causan el caos la película fue rodada en Rumanía y continúa la evolución de la serie del género de terror puro a las tres primeras películas a una comedia de terror híbrida fue la última película de Chucky de la continuidad original que se estrenó en los cines y todas las demás entregas las futuras se lanzaron en DVD y Blu-ray hasta la nueva versión del 2019 15 años después que sí se lanzó en cines la película fue seguida por la secuela de Curse of Chucky la producción de una nueva película llamada Son of Chucky comenzó en 18 de octubre de 1998 dos días después del exitoso lanzamiento de Bright cuyo director Ronnie Yu no pudo regresar debido a conflictos de programación Don Banzini que es abiertamente homosexual estaba interesado en explorar temas relacionados con LGTB en la próxima película así que decidió escribir un guión inspirado en el clásico de culto de 1953 Glenn Orglemda en el que el hijo de Chucky es una persona inocente que sufre de disforia de género aunque yo tengo una teoría de que son dos personas dentro de un mismo muñeco porque un alma no se puede dividir en hombre o mujer o tampoco se puede dividir entre si es asesino o no asesino yo creo que Tiffany estaba embarazada al final de Bright de dos muñecos diferentes una chica y un chico y que cuando Chucky la cuchilló mató a uno de ellos pasando su alma al mismo muñeco y por eso Glenn o Glenda es tan cambiante en fin también decidió continuar el cambio en la serie hacia la comedia después de señalar que los villanos de terror como Michael Myers Jason Voorhees y Freddy Krueger se volvieron menos aterradores a medida que se familiarizaban con el público Universal Pictures produjo las tres primeras anteriores y esperaba una película de slasher más convencional con el hijo como un villano asesino que es lo que esperábamos todos así que rechazó el guión con una nota que puso esto es demasiado gay la producción finalmente se reanudó cuando el proyecto fue aprobado por Focus Features después del lanzamiento exitoso de Cabin Fever en 2003 y finalmente se lanzó a través de Rogue Pictures Mancini afirmó en un podcast que antes de elegir a Redman había ofrecido a Quentin Tarantino el mismo personaje es decir actuar como el mismo pero Quentin lo rechazó también quería la participación de Britney Spears en la película pero esta se negó así que llamaron a la doble de Britney Spears para asesinarla en la película todos los efectos animatrónicos y de maquillaje fueron obra del diseñador de efectos Tony Garner y su compañía Alterian Inc hasta Bright of Chucky se había ocupado Kevin Jagger Sid no ganó ningún premio pero Sid tuvo varias nominaciones Fangoria Changshao Awards nominó a Jennifer Tilly como a mejor actriz y a Pino Donatio a mejor partitura en esta película Donatio fue el compositor de la película MTV Movie and TV Awards nominó a Tilly como mejor aparición aterradora el Festival de Cine de Sitges nominó a Don Mancini por mejor película y World Stone Awards nominó a Heather Phillips por mejor doble en escena de fuego y mejor truco general por una doble escena hay que comentar que Sid of Chucky iba a tener una secuela una secuela en la que Chucky y Glenda se unían para acabar con Tiffany y Glenn que ahora eran buenas personas obviamente el mal resultado de esta película tanto en crítica como en taquilla enterró a la saga hasta el año 2013 La maldición de Chucky se estrenó en 2013 es la sexta entrega de la franquicia Child's Play la película fue escrita y dirigida por Don Mancini protagonizada por Brad Duryiff como Chucky y Fiona Duryiff su hija como Mónica Pierce así como por Daniel Bisutti a Martínez y Brennan Elliot la película recaudó 3,4 millones de ventas en DVD Curse of Chucky ve un regreso al material original de la franquicia trayendo de vuelta los elementos de terror directos encontrados en las primeras tres películas de este display así como la apariencia clásica de Chucky al menos en la primera mitad de la entrega esta película entró en postproducción en septiembre del 2012 es la primera entrega directa a vídeo de la serie y en los Estados Unidos debutó a través del streaming el 24 de septiembre del 2013 seguido de un lanzamiento en DVD y Blu-ray el 8 de octubre de ese mismo año también la película se convirtió en una atracción de miedo para Halloween Horror Nights en 2013 en Universal Studios Hollywood aunque la maldición de Chucky se realizó con un lanzamiento directo a vídeo también hay algunos países como Brasil que se vio en cines la película fue seguida por Cult of Chucky en 2017 en una entrevista de agosto del año 2008 Don Mancini y David Kirchner hablaron de un reinicio planeado de la franquicia de Chucky esto bueno este reinicio sería escrito y dirigido por el propio Mancini describieron su elección de un remake en lugar de una secuela como una respuesta a la voluntad de los fans que querían ver una película de Chucky de miedo otra vez y volver al horror que en lugar de la comedia que había tenido las dos últimas entregas y de nuevo indicaron que Brad Dury regresaría como la voz de Chucky ya que Don Mancini siempre ha pensado que el día que Brad Dury falte ya Chucky no habrá más en otra entrevista posterior Mancini describió ese remake como un recuento mucho más oscuro y aterrador de la película original que iba a tener nuevos giros y nuevos giros de guión y cambios en lo que es la trama pero que tampoco se iba a alejar mucho de lo que fue el concepto original después en una convención en el año 2009 Durif confirmó su papel en un remake y en el panel de reunión de la convención de terror de ciencia ficción Mad Monster Party el elenco y el equipo de la película original confirmaron que se estaba desarrollando tanto un remake como un spin-off del que nunca hemos sabido nada el escritor Don Mancini y el productor David Kirchner en 2012 empezaron a decir que trabajaban en una secuela titulada La venganza de Chucky ese mismo año en junio se confirmó que la secuela entró en producción y que se titulaba finalmente Course of Chucky y que fue pensada para lanzamiento directo a vídeo aquí tiene mucho que ver el tema judicial vale la idea de secuela vino porque la Metro Golden Mayor anunció que iba a hacer un remake de Chucky debido a que Universal pues no iba a continuar con la saga después de la quinta entrega pero la respuesta de la gente fue demasiado positiva la gente quería volver a ver a Chucky y Universal se dio cuenta de esto entonces intentaron frenar a la Metro Golden Mayor en su remake para realizar ellos una sexta entrega de la saga la cosa pues se les fue de las manos como el coronavirus ambas compañías se denunciaron por ver qué se hacía con el personaje durante ese juicio finalmente llegaron a un acuerdo Don Mancini terminaría la saga con Universal y una vez esa saga estuviese terminada haría un reinicio con la Metro Golden Mayor a día de hoy ninguna de las partes ha cumplido este acuerdo Universal sigue sin terminar la saga y además tiene una serie en camino y la Metro Golden Mayor ha creado su propio reinicio con un nuevo Chucky robótico que posiblemente tenga secuela así que son así de bajos todos Nika está destrozada tras el terrible suicidio de su madre su hermana mayor Park regresa a su casa para ayudarle en este duro trance y se trae con ella a su hija pequeña quien encuentra un muñeco parlante llamado Chucky que llegó misteriosamente a casa de Nika por correo a medida que una serie de brutales asesinatos comienzan a aterrorizar la familia Nika sospecha que Chucky puede ser la clave de este derramamiento y bueno lo que no sabe es que Chucky está decidido a terminar un trabajo que comenzó hace más de 20 años y esta vez lo va a llevar a cabo hasta el final Curse of Chucky fue nominada a mejor lanzamiento en DVD Blu-ray por los premios Saturn y ganó el premio a mejor película de terror internacional en el festival fantasía en este caso tenemos de compositor a Josef Loduca ya compuesto para las películas de Evil Dead así como series como Shena la princesa guerrera y Hércules vamos con Cult of Chucky una película Slasher del año 2017 escrita y dirigida por Don Mancini de nuevo séptima entrega de la franquicia Chisplay después de Curse y protagonizada por Brad Durif como Chucky con un reparto secundario como Fiona Durif y Alex Vincent Jennifer Tilly y Summer Howell todos los cuales son miembros del reparto que regresan de entregas anteriores la película comenzó su producción en Winnipeg Manitoba Canadá en enero del 2017 se estrenó en el London Fright First Film Festival el 24 de agosto del 2017 al igual que en la película anterior no se estrenó en el cine pero sí que se estrenó a través de Blu-ray DVD y Streaming el 3 de octubre del 2017 y a partir de octubre del 2017 la película ha recaudado más de 2 millones de ventas en DVD y Blu-ray solo en Estados Unidos en diciembre del 2013 tras el lanzamiento de Curse Don Mancini confirmó que estaba planeando desarrollar una séptima entrega de la franquicia de Chucky que supuestamente era la segunda de una nueva trilogía para terminar la saga pero al final ya hemos comprobado que no no va a ser una trilogía porque la saga continuará con una serie en febrero del 2015 Mancini estaba en proceso de escribir el guión de la película un guión que trajo muchos problemas luego diremos por qué un año después Mancini, Jennifer Till y Fiona Durif confirmaron que pronto comenzaría el rodaje de la película el 5 de enero del 2017 la premisa el reparto el cronograma de producción los detalles de distribución de cult fueron revelados y el rodaje estaba listo para comenzar cuatro días después en una entrevista Mancini reveló que desde Child's Play 3 siempre había querido presentar el concepto de los múltiples Chucky que no pudo por debido a bueno pues al presupuesto que hemos comentado antes esas limitaciones que tenía la idea de Don en un principio era que si os acordáis del inicio de Child's Play 3 Chucky nace a partir de un tanque que se mezcla con su sangre y de ahí hacen muñecos obviamente su sangre no se mezclaría solo con un muñeco sino que de esa sangre y de ese plástico saldrían muchísimos muñecos que deberían contener el alma de Chucky esa era la idea de Don Mancini pero no se puede hacer este concepto se realizó 26 años después con Cult of Chucky dotándole a Chucky de un nuevo conjuro que le permitía multiplicar su alma además según Jennifer Tilly Universal le ponía ciertos requisitos a Don Mancini a la hora de hacer películas y esto es a lo que me refería con los problemas de guión en los borradores iniciales de Cult of Chucky Don Mancini había sopesado la idea de que Lenny y Glenda volvieran a la saga Glenn como el niño bueno y Glenda como la asesina que va a seguir los pasos de la familia cuando Universal vio que en el guión había trama para estos dos personajes le dijo que no lo echaron para atrás le dijeron que tenía totalmente prohibido hablar o que aparecieran esos dos personajes porque Universal odia City of Chucky con toda su alma Tiffany contó esta anécdota y por tanto Don Mancini pues aceptó el hecho de que no le dejen hablar de Glenn y Glenda ahora en la serie tendrá libertad total a través de Sci-Fi podrá utilizarlo si quiere pero en la película no le dejó claro esto es parte de un acuerdo con Don porque Universal ya sabéis que impuso el uso de CGI en Curse of Chucky en esta película Don se negó a que hubiese un CGI en el muñeco muy exagerado para Cult of Chucky entonces él solamente quería utilizar efectos prácticos y Universal aceptó a cambio de que Glenn y Glenda no aparecieran Don siempre ha dicho que es defensor de que todo lo que los actores vean sea real si el muñeco está hablándote pues que a través de animatrónicos el muñeca se vea hablando porque también para el actor es mucho más fácil actuar si hay algo físico delante con que poder interactuar y no tener que imaginárselo y que luego lo pongan en postproducción Nika vive en el manicomio convencida de que ella fue quien mató a su familia en la película anterior como parte de la terapia su psiquiatra utilizará un muñeco cuya aparición coincidirá con una horrible cadena de asesinatos en el centro Andy protagonista de las primeras entregas le aparecerá para ayudar a Nika y Tiffany la novia de Chucky también se dejará caer al igual que Curse Curse fue nominada por los premios Saturn a mejor lanzamiento en DVD y Blu-ray y también la colección de 7 películas fue nominada a mejor edición en este caso teníamos una banda sonora continuista es decir Josef Loduca volvió para componer esta entrega utilizando temas de Curse of Chucky y añadiendo nuevos temas lo que le da una sensación de continuidad que no había habido antes en la saga en 2019 tuvimos el primer reinicio de la saga de la mano de Metro Golden Major titulado Child's Play esta es una película de terror escrita por Tyler Burton Smith y dirigida por Lars Kleber que sirve como una nueva versión de la película del 88 pero totalmente renovada y actualizada la película está protagonizada por Aubrey Plaza Gabriel Bateman Brian Tyree Henry y Mark Hamill como la voz de Chucky la trama sigue a una familia terrorizada por un muñeco de alta tecnología que se vuelve consciente de sí mismo y comienza a asesinar la Metro Golden Major anunció una versión moderna del Chess Play a partir de julio del 2018 a partir de un guión de Martin Smith Kleber dirigió esta película que según una entrevista dijo que se inspiró en ET del 82 Chess Play fue lanzada en Estados Unidos el 21 de junio del 2019 por Orion Pictures a través de United Artists Release la película recibió críticas mixtas y a público le ha gustado un poquito más recaudó 44,9 millones es decir 45 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 10 lo cual supone un éxito y básicamente ha recaudado lo mismo o similar a la película original en este caso la banda sonora corre a cargo de B.R. McCready una banda sonora que a mí personalmente me gustó bastante Chucky no se conformaba con sus 7 películas su próxima serie o su reinicio también ha tenido cómics y novelas que por cierto están publicados y explicados en este canal podéis buscar los vídeos a partir de 1992 Innovation Publishing lanzó los primeros cómics basados en las películas en forma de una adaptación de tres números de Chessplay 2 más tarde se recogió en un libro de bolsillo comercial el éxito de la adaptación condujo a una serie mensual de nuevas historias a partir de 1991 la serie titulada Chessplay de series terminó en el 92 después de tan solo cinco números esta fue seguida por una adaptación de tres tomos de Chessplay 3 en 2007 Devil's Do Publishing obtuvo la licencia para publicar cómics de Chessplay y lanzó un crossover one shoot con Hack Slash titulado Hack Slash versus Chucky que tiene lugar después de los eventos de la película Seed of Chucky este cómic fue canon hasta que salió Curs of Chucky ya que los eventos del cómic y de la película son totalmente contradictorios por lo tanto el nacimiento o la creación de Curs quitó a este cómic del canon esto fue seguido por una serie de cuatro números llamada Chucky un segundo volumen comenzó a principios del 2009 pero dejó de publicarse después de solo un número en cuanto a los juegos pues Slimstown Studios anunció un videojuego interminable titulado Chucky Slash and Dash el juego fue lanzado en dispositivos iPhone, iPad iPod Touch y Android y es el resultado de un acuerdo con Universal Partnerships y Licensing para desarrollar y publicar el primer videojuego con licencia oficial para niños y tabletas el primer videojuego con licencia oficial de Chessplay la jugabilidad está inspirada en el clímax de la segunda película y fue el único juego oficial en el juego Chucky está atrapado en una pesadilla interminable en la que corre sin parar por la fábrica que produce muñecos Good Guys los jugadores controlan a Chucky mientras corren por el suelo de la fábrica las pasarelas el almacén incluso por fuera de ella y deben evitar las cintas transportadoras los montacargas las piscinas de ácido los barriles y otros obstáculos Chucky también puede eliminar a los guardias de seguridad que patrullan la fábrica usando su cuchillo clásico u otras armas como una cuchilla destornillador o un hacha mientras juegan los jugadores recolectan bacterias que pueden usarse para comprar artículos en el juego o potenciadores como un bono de doble batería un inicio rápido o vidas adicionales que puede extender una carrera después de morir también Tiffany es un personaje jugable oficialmente no hay más juegos pero hemos podido ver a Chucky en el juego Terror Drone también existe el juego Charlie The Legend que al inicio iba a ser un videojuego de Chucky pero Universal no les prestó la licencia y tuvieron que cambiar el nombre y cosas que recordase mucho la saga aunque bueno se sabe que Chucky desde 1992 Chucky ha protagonizado sus propios shows en Universal Studios Halloween Horror Nights titulados Chucky's in your face Chucky's Insults y Chucky's Insult Emporium en 2009 el clímax de Chucky's Play 3 recibió su propio laberinto titulado Chucky's Fan House Curse of Chucky también recibió su propio Skate Zone en la alineación del 2013 en 2017 Chucky fue el anfitrión de Terror Trump del evento de Hollywood uniéndose a Freddy Jason y Their Face para aterrorizar a los invitados como una promoción para la entonces nueva película Cult of Chucky al año siguiente apareció en su propio Skate Zone en el evento de Orlando la saga se ve viva tanto para los Good Guy como los Buddy en cuanto al Chucky de toda la vida este año tendrá una serie bueno se supone que este año pero yo creo que al final se retrasará hasta 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 primeros de 2021 están en proceso de guión Don Mancini creará la historia y junto con varios guionistas escribirán todos los capítulos Don solamente dirigirá el episodio piloto lo cual es bueno porque nos dará pie a ver las diferentes versiones de otros directores para Chucky Nick and Costa de Channel Zero también se une a la producción se podrá ver por Syfy en la serie titulada Chucky después de que un muñeco vintage Chucky aparece en una venta suburbana una idílica ciudad estadounidense se ve sumida en el caos dando una serie de horribles asesinatos que comienzan a exponer las hipocresías y los secretos de esa ciudad mientras tanto la llegada de enemigos y aliados del pasado de Chucky amenazan con exponer la verdad detrás de estos asesinatos así como los orígenes no contados del muñeco poseído cuando era un niño aparentemente ordinario que de alguna manera se convirtió en este notorio asesino en cuanto a Buddy pues se rumorea que Chisplay 2019 tendrá una secuela aunque todavía no se ha confirmado y hasta que llegamos hoy este ha sido el retro dedicado a Chucky dedicado a Child's Play que ya lo habéis podido ver aquí y bueno allá atrás también pero antes me he liado en el inicio me he liado y paso a hacerlo más parecía idiota parecía que estaba intentando aparcar un avión y creo que tampoco se llama aparcar en fin hoy estoy gilipollas el caso es que espero que os haya gustado este retro que me dejéis en comentarios lo que opináis sobre esta franquicia sobre esta saga y su creación así como su evolución que ha tenido diferentes cambios este vídeo puede ser similar al vídeo que hice en el aniversario de Chucky en el 30 aniversario de Chucky porque hay cositas que comparten que he contado que se comparten aunque en aquel vídeo hice más curiosidades que en este ya que en estos retro pues me centro en contar lo que compone cada saga pero bueno si queréis ampliarlo con aquel vídeo pues estará bien sin más muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita si es que funciona para estar atento a todos los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!